En Bear Market, si en algo te tienes que centrar, es en proyectos que sigan trabajando y desarrollando su tecnología en silencio. Y es que este es el mejor momento para los proyectos para construir, alejados de la locura y el frenesí de los mercados altistas, donde parece que cada semana tienen que lanzar algo nuevo. Y eso es precisamente lo que está haciendo uno de los proyectos de los que ya te he hablado. Muy poca gente habla de él, y la verdad es que se están metiendo hasta la cocina en el sector del Trade Finance. Pero Edu, ¿qué es eso del Trade Finance? ¿Es un muevedinero? Se lo he preguntado a quien más sabe sobre esto, a la IA, por supuesto. Y mira cuál ha sido su respuesta. El Trade Finance, también conocido como financiamiento comercial, es una forma de financiar las actividades comerciales y de inversión a través de medios financieros especializados. Se utiliza para facilitar el comercio internacional y para minimizar los riesgos financieros asociados con las transacciones comerciales. Y aquí viene lo que más me interesa. Se estima que el valor total de las operaciones de Trade Finance a nivel global alcanzó los 9 billones de dólares en 2019. 9 billones. El proyecto del que te hablo es Sinfinetwork y su criptomoneda XDC, que tiene apenas alrededor de 340 millones de Market Cap, y todavía no está listada ni en Binance, ni en Coinbase, ni en Crypto.com. Y solo con que coja entre el 5 y el 10% de los 9 billones que movió el Trade Finance en 2019. Y para entender todo lo que te tengo que explicar sobre XDC, quédate hasta el final del vídeo, dale like, suscríbete y empezamos. Bueno, pues por aquí vemos que Sinfinetwork fue la primera blockchain en unirse a la iniciativa global de TFD de IFTA. Esta iniciativa lo que pretende es la digitalización del sector del Trade Finance y saben que la blockchain va a jugar un papel fundamental en este sector. Y esta asociación no habría sido posible sin André Casterman. Y quiero que escuches bien lo que puede llegar a suponer este hombre para XDC. André Casterman es el presidente de la IFTA, es el encargado de estrategia de marketing de Sinfin e Impel, que Impel es el bridge de XDC hacia la blockchain institucional Corda. Y espérate que ahora viene el plato fuerte. André Casterman pasó nada más y nada menos que 24 años trabajando en Swift, liderando varias innovaciones tecnológicas en pagos interbancarios, pagos corporativos y financiamiento comercial. Consiguió nada más y nada menos que la asociación de Swift con la Cámara de Comercio Internacional. Y creo el primer instrumento de liquidación comercial digital, Flipas. Y a todo este cúmulo de cosas positivas sobre Sinfin y XDC hay que sumarle esta noticia de diciembre. ITFA presenta las reglas de pago electrónicos a medida que la digitalización del comercio gana velocidad. La Asociación Internacional de Comercio y Forfeiting ha publicado reglas que cubren la transferencia de obligaciones de pago electrónico en un movimiento hacia la creación de un panorama comercial completamente digital. ¿Y quién puede llevar a cabo esta digitalización? Las reglas uniformes para las obligaciones de pago electrónico transferibles proporcionarán un marco para la transferencia de obligaciones de pago electrónico a medida que el mercado se prepara para la digitalización. Y todos sabemos que la normativa ISO 222 entra en vigor en marzo de 2023, ¿verdad? La versión del Reino Unido de esto, el proyecto de ley de documentos comerciales electrónicos, se presentó a la Cámara de los Lores en octubre. Recordemos que la normativa ISO 222 iba a entrar en vigor en noviembre, es decir, un mes después. Y se espera que se convierta en ley a principios de 2023. Es decir, que a principios de 2023, que es cuando entra en vigor la normativa ISO 222, quieren iniciar con esta ley de documentos comerciales digitales, cuyas reglas han sido establecidas por la ITFA, quien a su vez impulsó la iniciativa Trade Finance Distribution. Y la encargada de prestar su tecnología a todo esto es Sinfín Network. ¿Migrará todo este mercado a Sinfín? Obviamente no creo que todo el mercado migra Sinfín, pero una parte sí lo hará y sí usará su tecnología. Pero espérate, porque aún quedan más cosas. Vamos a ver la página de TFD. En la parte de miembros. Asset Managers, Allianz Global Investors, Santander Asset Management, Bancos, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, Standard Bank, Standard Chartered, HSBC, ING, Aseguradoras, Liberty Specialty Markets, Sponsors, ITFA, Cámara Internacional de Comercio. ¿Te acuerdas lo que te dije antes de André Casterman y Swift? Pues aquí están también. Y Technology Providers, XDC. Esta es una gran noticia más para Sinfín Network y su criptomoneda XDC. No el acuerdo con ITFA, que es de hace tiempo, sino que a principios de 2023 quieran que entre en vigor esta ley para el Trade Finance y que los documentos electrónicos tengan la misma validez que los documentos tradicionales. Como te he dicho, solo con que entre el 5 y el 10% del mercado a XDC, la capitalización del proyecto se puede ir a las nubes. Y es que estamos hablando de un mercado que mueve varios billones de dólares al año, que podría pasar a una blockchain casi desconocida para la mayoría, pero que como has visto, de la mano de André Casterman, lo tiene todo para entrar al mercado. Y como digo siempre, esto es solo información sobre el proyecto. Haz tu propia investigación y saca tus propias conclusiones. Y yo por mi parte me despido. Si te ha servido la información sobre XDC, dale like, déjame en comentarios qué opinas al respecto, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!